Hola, un supermercado rentable, esquinero, con más de 25 años de estar en el mercado, ubicado en una zona de alto tránsito y plusvalía, en San Carlos, zona norte de Costa Rica. Eso es lo que quiero compartir con usted el día de hoy. Acompáñeme. Invierta en un supermercado reconocido en San Carlos, en la zona norte de Costa Rica. Esquinero, con excelente ubicación y clientela. El supermercado está ubicado en un terreno de casi 1300 metros cuadrados, con cómodo parqueo en una zona de alta plusvalía. El edificio del supermercado consta de 800 metros cuadrados aproximadamente, con un inventario abundante y variado. Además, los pasillos son amplios y comprar productos de marcas reconocidas es rápido y fácil. En el supermercado, la canasta básica, encontrará también vicores, carnes, vegetales, frutas y hasta una soda. Invierta seguro en un supermercado con más de 25 años de existencia, con ventas y rentabilidad positivas. Haga que su dinero produzca más dinero. Para conocer más detalles, contácteme ahora mismo. Haga que su dinero就 no dos y la дажеッfloy. Haga que su dinero para buscar más dinero es más dinero. Gracias por ver el video.